Y en esta gran fiesta, yo siempre digo, las ciudades que crecen y se desarrollan son las ciudades que generan empleo. Para generar empleo necesitamos un gobierno que por supuesto genere infraestructura y condiciones para invertir, pero es imposible si no hay empresarios, si no hay comerciantes, gente en los servicios, en la industria, que generen puestos de trabajo. Hoy en estos 80 años, la verdad que un edificio maravilloso, hubiéramos estado ayer en la inauguración, pero festejábamos allá y entregábamos los premios justamente al comercio, en los cuales nada más ni nada menos que también Belville estuvo presente con un galardón muy importante. Y bueno, venir acá a cumplir una promesa. Ustedes se acordarán que cuando estuvimos acá, justamente presentando la tarjeta cordobesa en 20 cuotas 0%, que ustedes ayudaron tanto a difundirla que los comercios participaron y permitió movilizar más de 500 millones de pesos en pymes, en comercios del interior del interior, permitiendo, siendo un paliativo para sostener, por supuesto, el empleo. Y ahí en ese momento dijeron, bueno, si ustedes hacen el edificio, nosotros vamos a traer una ayuda importante para comprar, por supuesto, los muebles. Así que cumpliendo hoy en la fiesta, así que venimos con un regalo en ese sentido para que la verdad ese edificio maravilloso, hermoso, que va a exteriorizar la potencia comercial e industrial que es Belville, bueno, tenga una ayuda nuestra para, por supuesto, el mobiliario necesario. Ministro, usted recién destacaba el hecho de que un comercio belvillense ha sido destacado como el comercio más importante del interior de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que los tiene que llenar de satisfacción. Fue un premio muy emocionante. Es un premio muy disputado porque la verdad que toda la provincia. Y bueno, felicitaciones, vamos a estar acá con los ganaderos, ya estuvimos ayer. Y también no se olviden que también obtuvieron un premio importante en la industria, Mainero en Innovación. O sea que la verdad, bueno, demuestra lo que es Belville, una potencia industrial, comercial, de servicios, es un faro que siempre ilumina y que es un reflejo, por supuesto, para muchas poblaciones por su ecosistema empresarial y emprendedor. En el acto estuvo presente el secretario de Comercio de la provincia, Tomás Grunaut. Usted también en el marco de Imponente, es una alegría estar acá podiendo compartir la celebración de estos 80 años de la Cámara. No muchas entidades en la provincia tienen tantos años, así que por eso estamos acá acompañando. Anoche tuvimos la entrega de premios al Comercio, la segunda división. Por suerte, un comercio de Belville, una importante firma de Belville, con sucursales en varios puntos de la provincia, se pudo llevar el primer premio en el comerciante del año. Hablamos de la firma Dauria, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad que es una alegría. Tengo entendido que están presentes, una alegría para todos haber podido entregar ese premio. Lamentablemente, la gente de Belville estaba con la inauguración del edificio, no nos pudo acompañar, pero bueno, la verdad que es una alegría. En una época en donde los índices de actividad comercial quizás no sean los mejores, o lo que los comerciantes esperan. Bueno, ha sido un año difícil por cuestiones ajenas a la provincia, son cuestiones nacionales las que hay que tocar, pero bueno, junto con el Ministro no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos implementado algunas medidas de acción, las cuales han tenido muy buen resultado. Le hemos inyectado a la economía de Córdoba más de 700 millones de pesos entre todos los planes. Así que bueno, sabemos que no fue la solución, que fue solamente un paliativo, pero le hemos dado herramientas a los comercios de Córdoba para poder paliar la situación. Maximiliano Dauria agradeció la distinción recibida por la empresa de su familia. Sí, la verdad que muy orgulloso y agradecido, es un premio muy importante para nosotros como familia y comercio, ya que es una empresa que hace de 1904 que está funcionando acá en Belville, y bueno, después abrimos otras sucursales, Marcos Juárez, Villamaría, Río Tercero y Córdoba. Y bueno, somos una empresa familiar que estamos todas las familias laburando full para esto, y es un premio muy lindo que nos acaban de dar. La nueva generación, la nueva generación de una empresa con, me dijiste, 110 años ya, ¿no? Este año cumplimos 110 años y bueno, ¿qué más este premio para celebrarlo? Estamos los cuatro hermanos full, mi hermano Lisandro que es el mayor, mi hermano Martín, Ezequiel y yo que soy el menor también en la empresa. Felicitaciones, muchas gracias. Muy amable y este premio es para nosotros y para toda la gente de Belville, que gracias a Belville crecimos como empresa y familia.